Que lindo se ve mientras duerme Voy a cantarle una canción para que el pequeño pueda tener dulces sueños Duerme pequeño ya es hora amor Mami va a darte un ruiseñor Y si él lo canta para ti Un anillo con diamantes te hará feliz Y si el diamante brilla de más Mami te dará donde te puedas mirar Y si el espejo se llega a romper Mami una cabra te va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla mami te dará Y si la carretilla se deja de mover Mami te dará un perro de nombre Robert Y si Robert deja de ladrar Un caballo en carretilla bebé les dará Y si el caballo no puede más El bebé más dulce tú serás esta ciudad Que lindo se ven mientras duermen Voy a cantarles una canción Duerman pequeños ya es tarde hoy Papá va a darles un ruiseñor Y si él no canta con amor Anillos con diamantes será mejor Y si el diamante brilla de más Papá les dará donde se puedan mirar Y si el espejo se llega a romper Papá una cabra les va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla papá les dará Y si la carretilla se deja de mover Papá les dará un perro de nombre Robert Y si Robert dejará de ladrar Un caballo en carretilla papá les dará Y si el caballo no puede más Los niños más dulces serán esta ciudad Miren a papá y a mamá a dormir Déjenme cantarles una canción Duerman papá ya es tarde hoy Su bebé va a darles un ruiseñor Y si él no canta con amor Anillos con diamantes será mejor Y si el diamante brilla de más Bebé les dará donde se puedan mirar Y si el espejo se llega a romper Bebé una cabra les va a traer Y si la cabra no corre más Un toro en carretilla bebé les dará Y si la carretilla se deja de mover Bebé les dará un perro de nombre Robert Y si Robert deja de ladrar Un caballo en carretilla bebé les dará Y si el caballo no mueve más Los padres más dulces serán esta ciudad Buenas noches mamá Buenas noches papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!